Espalda En nuestras manos y adoremos a Jesús, cordero de no volar Y saltemos su incómodo de majestad Al que vive por siempre, al canto sol, a Jesús Al que signo de recibir la gloria, al que signo de recibir el honor Al que signo de recibir la gloria, al que signo de recibir el honor Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, cordero de no volar Y saltemos su incómodo de majestad Al que vive por siempre, al canto sol, al que vive por siempre Al canto sol, al que vive por siempre, al canto sol, a Jesús ¿Cuántos tienen un Dios que venció? ¡Aleluya! Venció Cristo venció Venció Al diablo en la cruz Venció Venció Cristo venció Escuche bien Venció A toda potestad Él es Jesús Hijo de Dios Y en el nadie se puede perder Él dijo Él dijo que Él es la luz Es el camino, la vida y la verdad Venció Cristo venció Venció Al diablo en la cruz Venció Cristo venció Cristo venció Venció A toda potestad ¿Cuánto pueden brincar para el Señor? ¿Cuánto pueden brincar para el Señor? Venció Venció Cristo venció Cristo venció Cristo venció Cristo venció Cristo venció Dígalo con autoridad Venció Al diablo en la cruz Venció Cristo venció 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 A toda potestad Venció 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 Si es para el Señor tiene que ser más fuerte Somos vencedores a través de Jesús Aplausos Venció Venció Venció